¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que el segundo Sentry, el FACH-906, realizó su primer vuelo en nuestro país ya como integrante oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. El día de hoy, a eso de las 15.30 horas, despegó desde la base aérea de Budahuel el Boeing E3D Sentry matrícula FACH-906, ex RAF Zulhotel 106, en el que sería su primer vuelo oficial como avión dependiente del grupo aéreo número 10. Pues, excelente noticia, ¿verdad? Hay que recordar que la llegada de este avión se vio muy interrumpida por problemas en el sistema hidráulico que hace girar el ratodomo que alberga el radar ANAPI-2. Luego de su salida desde Waddington, Inglaterra, el 26 de julio, llega a la isla portuguesa de Lajes, donde permanecería hasta el 13 de agosto, día en que salió hasta el Aeropuerto Internacional de Document en Panamá, para arribar a Chile recién el día 21 de agosto. Desde entonces, permaneció en el grupo aéreo número 10, en un exhaustivo proceso de mantención, el que terminó esta semana y permitió realizar el primer vuelo, ya como avión de la Fuerza Aérea de Chile con su nueva matrícula FACH-906, siendo desplegado hacia el norte, llegando pasadas las 21 horas nuevamente al grupo aéreo número 10 en la ciudad de Santiago. Es de esta forma amigos, que la aeronave ya está plenamente operativa, al igual que su gemelo, el FACH-905 X-RAFT Zulhotel 103, lo que es extraordinario. Es de esperar que podamos ver estas aeronaves en el próximo ejercicio salitre cuarto, a realizarse desde la próxima semana en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país. Sin lugar a dudas amigos, esta es una tremenda noticia, la que nos debe poner muy contentos, ya que muchos me preguntaban sobre el estado operativo del segundo Sentry. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el Sentry FACH-906, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! 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 Gracias.